Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. El mundo de las revistas ha vuelto a explotar. El mayor acontecimiento periodístico de los últimos días son los rumores de que Handercel, la ex novia de Kerem Bursin, uno de los actores favoritos de Turquía, está enferma. Después de estas acusaciones, muchas personas en el mundo de las redes sociales y los tabloides se preguntan cuál es la verdad detrás de esta separación. La famosa actriz Kerem Bursin, que supuestamente tenía malestar estomacal debido a su ex amante Handercel, generó revuelo en toda Turquía. Aunque la relación del dúo terminó hace meses, esta explosiva declaración sacudió la agenda de la revista y entusiasmó a sus fans. Asterisco asterisco La separación de Kerem Bursin de Handercel estuvo frecuentemente en la agenda de la revista. La noticia de la separación del dúo, una de las parejas más queridas en Turquía desde hace tiempo, molestó profundamente a sus fans. Sin embargo, con los acontecimientos recientes, empezó a preguntarse si la relación había terminado por completo. Kerem Bursin y Handercel, una de las parejas más populares y queridas de Turquía, figuran en la agenda de la revista desde hace mucho tiempo. El dúo, que continuó con éxito su amor frente a la cámara, se ganó la admiración de sus fans. Sin embargo, decidieron separarse en 2022 y terminaron su relación. Desde entonces, Kerem Bursin y Handercel se han mantenido callados y centrados en sus propias carreras. Sin embargo, últimamente el mundo de la prensa sensacionalista se ha visto nuevamente sacudido por las acusaciones de que, Kerem Bursin está cansado de pensar en Handercel. Asterisco asterisco Kerem Bursin tiene que decir que está cansado de pensar en Handercel. Según las declaraciones del famoso actor a sus amigos, parece que todavía no puede olvidar a Handercel. Estas declaraciones también plantean la cuestión de si son signos de un regreso emocional. Kerem Bursin no pudo olvidar a Handercel tras su separación. Aunque parece estar dedicado a nuevos proyectos y trabajos, sus amigos y círculo cercano sugieren que piensa constantemente en su esnovia y que esos pensamientos afectan negativamente su salud. Aunque la fuente de estas afirmaciones no está clara, las redes sociales y la prensa sensacionalista difundieron rápidamente la historia. Los fans de Kerem Bursin y Handercel reaccionaron de manera diferente ante estas acusaciones. Mientras algunos sostienen que Kerem debería dejar atrás su pasado y esta noticia va en contra de la privacidad, otros están investigando la veracidad de estos rumores. Asterisco asterisco los fans están emocionados asterisco asterisco. Los fans de Kerem Bursin y Handercel están muy emocionados con esta noticia. Las redes sociales están llenas de mensajes pidiendo la unión de estas dos estrellas. Los fanáticos esperan que su antiguo amor se revive y anuncie un regreso romántico. Si bien hay discusiones en las redes sociales entre los seguidores de Kerem Bursin y Handercel, algunos argumentan que se trata de un asunto privado y que las estrellas también son personas. Sin embargo, aún no hay información clara sobre la veracidad de estos rumores. Asterisco asterisco Kerem Bursin y Handercel guardan silencio sobre este tema. Ni Bursin ni Handercel se han pronunciado oficialmente sobre los rumores y parecen preferir mantenerse alejados de la prensa sensacionalista. Los periodistas continúan sus investigaciones. Hay rumores de que Kerem Bursin está tomando medidas para reconquistar a Handercel. Sin embargo, estas afirmaciones aún no han sido confirmadas oficialmente. Asterisco asterisco si estas acusaciones son ciertas. Nos preguntamos cómo se verán afectadas las carreras de Kerem Bursin y Handercel. El dúo se ha centrado en sus propios proyectos desde la separación y ambos tienen éxito. Es una gran incógnita cómo afectará esta nueva relación a sus carreras si se encuentran. Asterisco asterisco, ¿cuál será la última palabra? Asterisco asterisco. Mientras el mundo de las revistas se llena de acusaciones de que Kerem Bursin está cansado de pensar en su ex. Novia Handercel, los fans y entusiastas observan estos acontecimientos conteniendo la respiración. Parece que la prensa sensacionalista y el público seguirán de cerca el tema hasta que llegue una declaración clara sobre la relación de ambos. Si surgen más detalles sobre los resultados de este incidente y lo que piensa Kerem Bursin sobre su ex novia Handercel, parece que la prensa sensacionalista y el mundo de los fans seguirán estos acontecimientos con gran interés. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.